Chandra Namaskar, saludo a la luna de yoga dinámico. Dejamos que el cuerpo respire libremente y al inhalar, alargamos los brazos hacia delante con otra inhalación cabeza arriba, al exhalar cabeza abajo, al inhalar agatas, al exhalar boca abajo, dejando que el cuerpo respire libremente, al inhalar agatas, al exhalar a perro boca abajo, al inhalar alargando la columna hacia delante y al exhalar bajando pecho cabeza a la pinza, al inhalar a la silla y al exhalar a la montaña, al inhalar brazos arriba, al exhalar brazos abajo, al inhalar brazos arriba y al exhalar juntando las manos delante del centro del pecho, para al inhalar torsionar hacia la derecha sin girar la pelvis, al exhalar volviendo al centro, al inhalar hacia el otro lado tranquilamente y al exhalar al centro, al inhalar a la silla, al exhalar a la pinza, doblando un poquito las rodillas para que sea más fácil, al inhalar alargando la columna hacia delante, al exhalar perro boca abajo, al inhalar agatas y al exhalar finalizando en niño, para volver a empezar al inhalar cabeza arriba, al exhalar cabeza abajo, al inhalar ayudándome con los pies para descargar rodillas y lumbares, agatas y al exhalar a boca abajo, al inhalar agatas, al exhalar a perro, al inhalar un pie hacia delante, luego el otro alargando la columna y ya voy estirando las piernas, al exhalar bajando a la pinza, al inhalar a la silla con los brazos estirados, al exhalar a la montaña, al inhalar a la silla, brazos estirados y al exhalar a la pinza con las piernas estiradas, un poquito más difícil manteniendolas estiradas cuando alargo la columna hacia delante, al inhalar, al exhalar perro y ya vamos bajando los talones hacia el suelo, al inhalar agatas, al exhalar a boca abajo, al inhalar agatas de nuevo, para al exhalar finalizar yendo a niño, deslizando entonces las manos hacia atrás para ir a niño relajado y dejando que el cuerpo respire libremente, aflojo con cada exhalación, sintiendo la energía, disfrutando del ser. Gracias. 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 Gracias.